Ana no son muchos coricos, si pero es un pedidito, hola buenas noches amiguitos miren aquí sigue la mata dando, mira, un pedidito que para Estados Unidos 10 kilitos de coricos aquí Ana coliquera miren, trabajando a ver como están, como salieron, mmm bien ricos, estos coricos están muy ricos, muy sabrosos y con un café con este frito aquí en Ensenada, mmm a todos lados imagínense mira, aquí tengo mi báscula 10 kilos de coricos salieron que parece que los batí con leche bien buenos, bien ricos, sabrosos este es un pedido para mañana tengo que entregar los retos muchos saluditos mis hermosos Dios los bendiga, aquí no estamos, miren, ay me dio tos aquí estamos trabajando Ana coriquera haciendo sus coricos y